hola amigos bienvenidos de nuevo a momentos de tecnología en esta ocasión tenemos la oportunidad de mostrarles a ustedes cómo fácilmente podemos actualizar el disco duro de nuestro computador en este caso un hp 15 pulgadas no de los 360 que se voltean y tienen pantalla táctil sino esta versión que corresponde pues a distintas referencias de la marca vamos a necesitar algunas de estas herramientas no necesariamente todas recuerden que no tenemos que tener estas herramientas lo más importante para este vídeo es el destornillador estrella pequeño algunas herramientas como estas podemos reemplazarlas por pic de guitarra bien procedemos a quitarle los los cauchos protectores anti deslizantes de la parte inferior y retiramos los tornillos que se encuentran en estos orificios que pues previamente ya los habíamos quitado y vamos a utilizar una de nuestras herramientas de nuestros separadores plásticos son como una especie de uñitas estos son los tornillos que unen la base con la tapa posterior del computador entonces en este caso esos son los que retiramos vamos a observar entonces cómo podemos con estas pequeñas uñitas y por dónde debemos con mucho cuidado insertarlas esta es más o menos la operación que debemos hacer ayudando un poquito a hacer fuerza en la parte inferior para que no se nos mueva no hacerle mucho daño si utilizamos piezas plásticas tener mucho cuidado de utilizar piezas metálicas esto es más o menos lo que ustedes van a ir viendo por favor no se asusten si escuchan craquear un poco el plástico tenemos que tener es mucho cuidado de que la fuerza sea uniforme y que no sea tan exagerada en un solo punto esto nos ayudará a que toda la pieza posterior salga con mucho cuidado en la parte de los puertos usb vamos a tener especial cuidado de retirarla un poquito más vamos entonces a continuar por todo el contorno hasta bien cerca a las bisagras en este punto podemos utilizar más de una pieza ya que tiende a volver a su sitio y podemos dejarla apalancando un poquito para que podamos nosotros con las demás retirar la tapa ya después podemos casi que terminar este proceso con nuestros dedos con mucho cuidado de jalar uniformemente por todos lados si hay algunas piezas o unos clips en la parte más hacia adentro lo podemos retirar con las piezas plásticas y al final ya hacemos la fuerza final hacia la parte inferior cerca hacia las bisagras y ya la tapa se soltará bien veamos entonces que aquí al retirar la tapa inferior del computador vamos a ver a tener acceso a todos los componentes los más importantes probablemente entonces serán la memoria que también podemos actualizar la el disco duro y la batería para retirar el disco duro podemos proceder simplemente a retirar los tornillos que lo protege para que lo protegen vamos a cambiar en este caso el disco duro original por un disco de estado sólido el cual va a aumentar el desempeño de una manera drástica es nuestra recomendación en los computadores hoy día en este caso vamos a utilizar un disco de 240 gigas que han bajado de precio y seguirán bajando de precio considerablemente durante los próximos meses y vamos a ver ya discos de un tera muy común y aproximándose cada vez más a los precios de los discos de los discos tradicionales de motor bien entonces simplemente reemplazamos el bracket que tenía el disco antiguo verificando bien las conexiones quitamos los tornillos que lo aseguran hacia estos pequeños sujetadores que son los que nos van a mantener en sitio en el nuevo en el nuevo lugar recuerden que discos duros de estado sólido que no tienen orificios en el caso que esto suceda no se preocupen de utilizar cinta preferiblemente cinta doblefasa automotriz que es la más resistente al calor y el tiempo y lo van a poder simplemente sujetar con cinta automotriz si el disco duro no tiene esto si queremos cambiar la batería podemos simplemente soltar estos cuatro tornillos que vemos en la parte superior de la batería lo soltamos y la batería saldrá con un ligero con jalándola ligeramente hacia nosotros en algunos casos suger se sugiere quitar la batería para reemplazar el disco duro es un poquito más crítico para reemplazar la memoria razón por la que no lo hicimos ahorita para reemplazar el disco duro esta es la batería y en ese momento podemos nosotros retirar fácilmente otros componentes de la tarjeta madre y de asimismo podemos hacer el upgrade de la memoria ram recuerden que simplemente retiramos los seguros hacia los lados sacamos suavemente la memoria conseguimos si queremos actualizar una memoria idéntica a la que tenemos para poder duplicar la capacidad en estos casos la capacidad de estos computadores es de 16 gigabytes de memoria dos módulos de 8 y procedemos de nuevo una vez hemos hecho nuestro upgrade respectivo procedemos a localizar todo en su punto la batería le hacemos una ligera presión hacia la parte en su sitio y procedemos a ubicar de nuevo los tornillos que la sujetan siempre si no tenemos muy claro dónde van los tornillos la recomendación es que le tomemos una foto cada vez que hagamos un paso al computador de esa manera rápidamente podemos ver dónde estaban localizados los tornillos porque hay tornillos como veíamos ahorita que son los que sujetan la tapa inferior del computador y podríamos estar colocando un tornillo en un orificio que va a necesitar posteriormente esta tapa la ubicamos en su sitio y comenzamos a hacer la idea es que hagamos presiones uniformes por todo el contorno del computador y vamos a escuchar pequeños clics que van haciendo que vaya quedando de nuevo sujetada la tapa inferior al computador vamos a hacer también en la parte de la parte del medio necesita que también encajen estos pequeños clips vamos a ubicar de nuevo entonces los tornillos en su sitio primero con una pequeña presión y luego los repasamos todos para garantizar que todos queden muy bien asegurados sin exagerar en la fuerza que nosotros le hacemos primero levemente y después procedemos a hacer una a apretarlos más fuerte reubicamos los plásticos los cauchos antideslizantes y mi recomendación es que lo dejen después de manera horizontal sobre estos cauchos para que vuelvan a pegar muy bien ya una vez lo tenemos listo encendemos el computador y vamos a entrar al menú de inicio oprimiendo la tecla escape en este caso le hemos puesto una usb con los medios de instalación de windows y oprimiendo la tecla escape lo primero que tenemos que hacer es oprimiendo después f10 vamos a ir al menú de inicio boot options y allí vamos a deshabilitar o asegurarnos en este caso de que legacy support esté deshabilitado paso que yo ya había hecho previo a este vídeo esto nos permitirá al salir de esta interfaz hacer que el computador automáticamente inicie desde la usb que nosotros ya tenemos conectada en algunos casos ustedes verán que es necesario oprimir de nuevo la tecla escape y escoger del menú que nosotros teníamos ahorita las opciones de arranque escogemos la usb aunque por ser un disco nuevo automáticamente va a escoger la usb como medio de arranque bueno amigos eso fue todo espero que les haya servido este procedimiento sirve también para todos los equipos x360 o los dos en uno que voltean como una tablet porque la única diferencia que vamos a ver en estas versiones de 14 y 13 pulgadas es que las los cauchos están localizados en el distinto sitio de la parte inferior de la pantalla bueno amigos de nuevo esto fue todo y hasta la próxima espero que les haya servido mucho este vídeo y